Con este tema nos vamos despidiendo dejamos a todos invitados ir para atrás al lanzamiento de los muy buenos amigos ESR Este tema se llama La Golondrina y los que lo saben corear dice así Nos vamos despidiendo cabros Así, todos juntos Y así dice, todos juntos Uno, dos, tres ULA! Miren llamar el corazón decidelden emigrar ULA! Hawkí el micrófono se le asesinan en la boca de japonés UTA! Quiero llamar a la Argentina, by the boy, solo quiere emigrar Quiero emigrar, uh, ah, que me diga más Y me hace la sesión, pero no va a estar cambiando Estoy de mento y guía Sigo caminando, saltando y cruzía al suelo A veces sentía que veía La gente le hacía, me veía Todo lo que yo quería ver y podía Todo lo que yo quería ver y seguía Siento lo que yo quería hacer y me encontré No importa, lo que siento, lo hago y se asusta Lo que hago, lo siento y me apunta Hoy día estoy sano, estoy fuerte Me pongo un accidente con la muerte Me pongo un accidente con la muerte Resulta que gano, resulta que pierdo Asunto concluso, cerramos la puerta De esta conversación no tengo ningún recuerdo ¡Estoy bailando, cabros! ¡Muévele, muevele, muevele, muevele! ¡De las pautas! ¡Muévele, muevele, 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 muevele! ¡Muévele, muevele, 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 muevele! ¡Todos moviendo, todos moviendo, todos moviendo! ¡Yeah! Sin significativo, oscuro, te levantaste Melodias que manan a la sombra de un pie hace maldente Y si te da que no ponen el desexistente No porque te esperamos, uno más permanente Con los dos rivales, como el tema del presente ¡Lístate! Y corrían de la esquina preguntando ¿Quién fue? Nadie respondía porque así es como se ve ¡Y si te da locura sueldo ha venido a visitarnos! ¡La gente del sistema nos estaba liberando! ¡Con contra el hermano y pistola ha buscado! ¡La madreja de intereses no enciendos! ¡El destino de estas tierras más sagradas! ¡Con el tiempo, con el tiempo marchas! ¡Para terminar con esto! ¡El Estado decidiendo por el resto! ¡Bien! Y soy libre, me dirección libre Que me meto pa' que mi guapa del mundo esperen Que todo lo que sonaba decía Todo va bien, no me sabía Caminar por la nave ¿Que hacía tiempo? ¡No hacía Insumiendo la compañía de toda la poesía ¡Que todo va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Mira! ¡Mira como prestila las palabras! ¡No sentía que otro día me entryven ya! ¡No prometí a hablar! ¡Me controla tu libertador! ¡No te vas a tomar! ¡No te vas a poner! ¡Mira! 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 Déjame decirte que esto te vale cremos Cada nube gris y partir del cielo Que el extraño todo sale del sueño Pa' que salga, o si no te apagas Tanta gente que quiere escucharla Dicen todo, a ver, a ver, a ver Uh, ah, mira ya para La golondrina va del poli, solo quiere emigrar Uh, ah, sin diga más Si no, si no, si no, si no, si no No, ya, no Uh, ah, mira ya para La golondrina va del poli, si no, no quiere emigrar Uh, ah, el mundo va La liberación de la gente, el engañado puede ser Uh, ah, mira ya para La golondrina va del poli, solo quiere emigrar Quiere emigrar Si, uah, rompela Ajá Tanta gente que no es durada, porque 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 Por favor Tanta gente que no es durada, pero andal Decid trait a la gente que no es durada y Tanta gente que no es durada y